Me muero de ganas y vente otra vez Al lado de tu cara, enredo de mi pie Me muero de miedo de no verte aquí Sin saber por qué ganas, por favor Y el despejismo de tu ser, la pasión de los delitos Y el despejismo de tu ser, la pasión de los delitos Y el despejismo de tu ser, la pasión de los delitos Y el despejismo de tu ser, la pasión de los delitos Y el despejismo de tu ser, la pasión de los delitos Y el despejismo de tu ser, la pasión de los delitos Y el despejismo de tu ser, la pasión de los delitos Y el despejismo de tu ser, la pasión de los delitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!